Vivo lleno de ilusiones pero sigo siendo fuerte No importan las situaciones ni que se me ponga al frente Y sé que tal vez todo se vuelva diferente como aquella vez Con mis hermanos nos cerraron las puertas, pero las ventanas quedaron abiertas Tuvimos que mantenernos siempre alerta, somos conscientes del poder que se enfrenta Hullan ya, a no ser que se enfrenten contra el huracán Ya somos tres y quizás se nos suman más El corte del viento ahora te despierta y no te deja escapar Hullan ya, a no ser que se enfrenten contra el huracán Ya somos tres y quizás se nos suman más El corte del viento ahora te despierta y no te deja escapar Un día solo desperté sin saber qué pasaba Miraba a mi alrededor y no entendía nada Algo dentro me decía que se avecinaba La amenaza más feroz a la que me enfrentaba Eran huracanes los que al fin se desataban Los volcanes de la tierra también eructaban Manejadas que a su paso no dejaban nada Nada pero nada, nada pero nada Puedo ganar, sé bien cuál es mi trono y mi lugar No importa que no dejen avanzar Siempre nos miraron y hablaron mal como un animal Y yo puedo ganar, sé bien cuál es mi trono y mi lugar No importa que no dejen avanzar Siempre nos miraron y hablaron mal como un animal Uyan ya, a no ser que se enfrenten contra el huracán Ya somos tres y quizás se nos suman más El corte del viento ahora te despierta y no te deja escapar Uyan ya, a no ser que se enfrenten contra el huracán Ya somos tres y quizás se nos suman más El corte del viento ahora te despierta y no te deja escapar ¡Gracias!